Estos son nuestros secretos de hoy. Uno. El Consejo de Estado está al borde de un ataque de nervios por dos razones. La falta de acuerdos para elegir magistrados y el efecto de la reforma que contiene el Proyecto de Equilibrio de Poderes. Primer tema. Se trata de un riesgo de crisis por el retiro de muchos de sus miembros y la falta de acuerdos para reemplazarlos. Hasta este momento se han retirado seis magistrados de ese tribunal. Mauricio Fajardo, Mauricio Torres, Augusto Hernández, Berta Lucía Ramírez, Enrique Gil Botero y Alfonso Vargas. Y en los próximos días se retiran más. Susana Buitrago, Gustavo Gómez y Marco Antonio Belilla. El Consejo de Estado lo integran 31 magistrados. El mes próximo faltarán nueve. El quórum en ese tribunal para elegir miembros no es de mitad más uno, sino de dos terceras partes. Es decir, 21. O sea, al borde de la parálisis. Hay salas como la quinta, que integraban cuatro magistrados y solo quedarán dos. Esa es la grave crisis que se avecina al más alto tribunal de lo contencioso administrativo. Le pregunté a uno de los dignatarios de ese tribunal si el asunto era político y respondió, no, es que la lista de candidatos que envía el Consejo Superior de la Judicatura es de dudosa ortografía. Todos tienen su agenda propia. Para que vean el riesgo, el tribunal ha intentado en vano elegir los reemplazos de los magistrados que hoy faltan y no lo han logrado.